Siento que en comparación a lo que hicieron no fue el mejor ritmo de ustedes Continúan en Baila Conmigo Paraguay El Príncipe y Jami Con toda esta lluvia de 10 que están dando no entiendo, nada es un 10 cuando no hay un proceso Loco, estás en esta mesa jurado porque no tenés donde irte, porque no tenés donde irte Y ahora le quiero escuchar a Marina que no puede hablar conmigo porque yo llego tarde al trabajo Y estás entrando ya en un lugar que es mi trabajo y... Porque vos estabas en otra, 4 de Mili señores Sé que le pasa por su cabeza al señor Mili para ponernos un 4 Es una ofensa demasiado grande para mi sinceramente Tú eres mi orgullo mamá Hubiese utilizado más el espejo Hubiera, 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 hubiera Hubiera hecho, ya no lo hizo chicos Se veía y se sentía la locura Necesito que lo cuidemos un poquito más a él y que lo contengamos más Marcos, Marcos Perdón, se va Marcos, ojo Marcos, me voy a regalar por ti yo 10 y bailó un desastre No, yo me voy a ir de mi casa No, yo no me voy a ir de esta saga Renuncie ahora Renuncie 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 Es muy difícil, son faltas de respeto que no estoy de acuerdo desde que empezamos Profe, me parece una coreografía de bajo impacto Y no lo vi ordenado el piso ¿Viste? La última Es un 6 de Zuni, señores Y esto no es nada fácil, no es como se ve desde afuera Muy bien, Marcos, bien, bien En el corazón de ese momento estaba muy, muy alterado No medir mis impulsos Si vos querés que es continuar, lo vamos a hacer Acepto, acepto Zudi Creo que va a cambiar esas cosas Yo voy a ser diferente Yo voy a ser diferente Yo voy a ser diferente Yo voy a ser diferente